A mí me gusta un pedido, quiero que a mí no le sepan, pero yo soy un atrevío Repara más, porque te voy a tomar, y le doy el corazón a la pieza de amor A mí me cuida la vaca, se me desnudía los vencedos, pero yo no me juntaba, que me desnudía mi abuelo Le prestaba su caballo, para él me agachaba, porque a mí también le gustaba, la preguntada de mi mamá Repara más, que a mí me gusta el peligro, quiero que a mí no le sepan, pero yo soy un atrevío Repara más, que a mí me voy a tomar, y le doy el corazón a la pieza de amor Vamos arriba, aplaudiendo que no se le hagan, que no se le hagan, que no se le hagan, que no se le hagan ¡Eh, eh, eh, eh! Y nos vamos con eso, ven y señor Chiquilla, linda, chiquita, hermosa ¿A dónde vas? Te voy a dar un consejo Venga, si a la boda, hombre Si tu marido es celoso, dale caro de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita los pendejos ¡Vamos arriba, aplaudiendo que no se le hagan, 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 que no se Oye, chiquitita del alma, ¿qué te quieres casar? Si no mira a tu marido, ya se lo disimulas Pero si se pone en eso, lo mandas a la chingada El rincón se dan para arriba El rincón se dan para arriba La rincón se dan para arriba El rincón se dan sin trabajo La rincón se dan sin trabajo Hora de baile, regla, regla, regla Por favor, la maratón Para mis amores, para los años después Los tuyos amigos, por favor Eso me salo Oye mujer lo que te digo, no pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas son de nada, se cambiaron de agujero Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Arrinjó en el agua a la rica, arrinjó en el agua a la rica Si tu marido es seduz, dale pina tu recuatele A ver si con lo caliente, se le para y te lave Alicuárenme de la paradigma, alicuárenme de la panabá Alicuárenme de la panabá, alicuárenme de la panabá Alicuárenme de la vidna mía, alicuárenme de la sanabá Alicuárenme de la panabía, alicuárenme de la sanabá ¿Ya se cansaron? ¡Ah, pues vámonos con eso! Yo se tengo un colegio, y se me hace el rol Hoy no soy alguien, ya que tienes chico y se paga Se me hizo mi razón, me ha dado un poco de pan Alicuárenme de la panabá 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 Alicuárenme de la panabá